Estilócrata, bienvenido a este tu canal de Estilocracia, donde el cuidado, la salud, la moda y la urbanidad llevan la delantera. Y mira, debido a las circunstancias que ahora imperan, en Estilocracia pensamos cómo mejorar el temperamento, el estrés y la ansiedad tras el resguardo en casa. Por ello, hoy te presentamos 7 alimentos que te ayudarán a combatir el estrés y mejorar tu respuesta a esto y a la vez a tu salud. Quédate a ver este video a ver qué te parece. Primero, consúmete de hierbas o la lavanda y la manzanilla que tienen un efecto relajante en sí mismo. Se ha demostrado que tan solo el hecho de beber o sostener una taza caliente nos ayuda a sentir más tranquilos y aumenta la sensación de calidez interpersonal y de amistad. Dos, el chocolate negro. El chocolate negro puede reducir el estrés de dos maneras, a través de su impacto químico y a través de su impacto emocional. El chocolate se siente como una indulgencia tal que puede ser un verdadero placer simplemente saborar un pedazo de él y esa sensación ayuda a reducir el estrés. Los granos integrales brindan una forma de mejorar el estado de ánimo para la carga de carbohidratos. Según investigaciones anteriores, los carbohidratos pueden aumentar temporalmente los niveles de serotonina, que es una hormona que aumenta el estado de ánimo y reduce el estrés. Una vez que aumentan los niveles de serotonina, las personas bajo estrés tienen una mejor concentración. Asegúrate de elegir carbohidratos saludables. Cuarto, los aguacates. Porque los aguacates ofrecen ácidos grasos omega 3 que destruyen el estrés y la ansiedad, aumentan la concentración y mejoran el estado de ánimo. Cinco, leche tibia. La leche tibia puede ayudar a dormir bien al manejar adecuadamente el estrés. Beber leche tibia antes de acostarse es un remedio casero centenario para dormir mejor por la noche, debido a que tiene un efecto relajante en el cuerpo y también a nivel psicológico. Para las personas que crecieron bebiendo leche tibia antes de acostarse, la rutina puede indicar que es hora de irse a dormir, por ejemplo. Además, el acto de tomar una bebida tibia acurrucada en el sofá es innatamente relajante. Seis, frutas cítricas. Las frutas cítricas y las fresas contienen vitamina C que ayuda a combatir el estrés. Un estudio analizó que la vitamina C y la vitamina E disminuyen significativamente los niveles de ansiedad. Comer frutas como naranjas, toronjas y fresas es un buen hábito para comenzar. Y por último, en el número 7, los probióticos. Porque los probióticos pueden crear una microbiota intestinal saludable y ayuda a manejar el estrés. La mejor manera de apoyar las hormonas intestinales es con bacterias buenas. Y además, varios estudios encontraron que la salud intestinal tiene una correlación directa con la mejora de la ansiedad, la depresión y el estado de ánimo. Pues estilócrata, estamos seguros que al integrar estos alimentos a tu dieta diaria, te harán lograr reducir la ansiedad, el estrés y a tener una mejor convivencia en estos días de encierro. No dudes en tomar el tiempo para ti, para darte esos 5 minutos de descanso. Y si te ha gustado el video, pues dale like y compártelo. Hasta la próxima amigos.